3. Hay máxima preocupación en el rey Felipe y en la reina Leticia por el accidente que ha sufrido uno de los amigos más cercanos a la familia real, el famoso campeón del mundo de automovilismo Fernando Alonso, quien quedó hospitalizado luego de que se trasladaba en bicicleta y fuera atropellado por un coche. 4. El dramático momento que vivió Fernando Alonso fue mientras paseaba en bicicleta en Suiza, de acuerdo a lo que confirma el diario italiano La Gaceta dello Sport, inmediatamente se comunicó la noticia de manera personal al rey Felipe en su despacho de trabajo en el Palacio de la Zara. 5. La información que el rey sigue minuto a minuto la salud del piloto, quien ha sido trasladado inmediatamente a un hospital de la zona, a Alonso se le han realizado los primeros exámenes radiológicos y se le mantiene bajo atención constante, lamentablemente, con fracturas en todo su cuerpo. 5. Las lesiones del amigo personal del monarca español harían muy complicado el inicio de temporada de Fórmula 1, que arranca el próximo 28 de marzo en el circuito internacional de Bahrein. 6. El campeón del mundo en 2005 y 2006 ha regresado esta temporada a la Fórmula 1 con Renault. La escudería con la que logró sus dos títulos, tenía previsto volver a la Fórmula 1, que abandonó en 2018, pero el accidente ocurrido mientras se entrenaba por las carreteras suizas, 6. Ha puesto un manto de dudas en todos los aspectos de Fernando Alonso, quien es un gran aficionado al ciclismo. Tras conocerse la noticia que ha preocupado al Palacio de la Zarzuela, el equipo Alpine Renault ha emitido un comunicado oficial para reportar el accidente. Alpine F1 Team confirma que Fernando Alonso ha estado involucrado en un accidente de tráfico mientras montaba en bicicleta en Suiza. Está consciente y se encuentra bien, a la espera de nuevos exámenes médicos mañana por la mañana. Alpine F1 Team no hará más declaraciones por el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!